Imagina Un uño de oreo Con sorpresas Y deliciosas cosas Imagina Todo este sabor Para ti Imagina Un uño de oreo Todo el día Con la vainilla Imagina Todo este sabor Para ti Un uño Un uño de oreo Con el chocolate Un uño Todo este sabor Para ti Un uño Un uño de oreo Con la vainilla Con la vainilla Un uño de oreo Un uño de oreo Un uño de oreo Con la vainilla Un uño de oreo Con esto está en el peligro, es venido Te voy a hacer como para más Es un tema que está Por el amor de Dios Es un tema que está en la vida Por el amor de Dios Por el amor de Dios Por el amor de Dios Chompli-Merry-Strawberry Chompli-Merry-Strawberry Ina, Ina Por el amor de Dios Y el amor de Dios Con el chocolate Y la, Ina Hoy es el sabor para ti Me imagina Me voy a hacer como para más Con frutillas Quiero ver maravillas Me imagina Hoy es el sabor para más Me imagina Hoy es el sabor para más Con frutillas Con frutillas Me imagina Hoy es el sabor para más Con frutillas Con frutillas En amar Con frutillas